La dragma perdida Pedro, aquí en tu casa se está bien y tu familia me recibe siempre como hijo y como hermano Todos te queremos mucho Todos saben que eres un gran maestro y que tienes palabras de vida eterna Quisiera conservar tus palabras en mi corazón como si fueran un auténtico tesoro Según tú, el más justo y santo poca cosa es delante de Dios Lo importante es querer hacer el bien El propio Dios vendrá a tu encuentro y te ayudará Escuchad, voy a contaros una nueva parábola Una mujer, una madre de familia después de años de sacrificio consiguió ahorrar diez dragmas, diez monedas No era una gran fortuna Cuando iba a descansar, las sacaba Las contaba y recontaba No podía creerse que fuesen suyas de verdad Siete, ocho, nueve y diez Oh no, qué desastre Marchaos fuera de aquí Seis, siete, ocho, nueve Pero, ¿dónde habría ido a parar la que falta? Voy a buscar por aquí No está ¿Dónde se habrá metido? Aquí tampoco está ¿A dónde habrá ido a parar? Una moneda no tiene piernas, no puede escaparse ¡Deja de ladrar! No podré soportarlo Me costó tanto esfuerzo reunir esas monedas Y ahora, ¿qué voy a hacer? Calla de una vez y ve a tu sitio Estaba debajo de él Esa mujer volvió a tener sus diez monedas Aunque había llegado a pensar que había perdido una Volveré a guardarlas Tengo que tener cuidado Y vosotros, alegraos conmigo Tomad, venga Comed Me habéis asustado mucho Sé que estabais jugando Pero me habéis dado un gran disgusto Yo no tendré nunca diez monedas También yo la habría buscado sin parar Una dragma no es que valga mucho Pero para nosotros que somos pobres Jesús se refería a otra cosa al hablar de monedas Algo más importante Las dragmas son los hombres Para muchos, la vida del hombre vale muy poco Pero para el Señor, Padre de la vida Cada vida es importante Aun la del más pequeño de los hombres Hay que apreciarla, cuidarla y defenderla Mirad Dios ama a todos Incluso a aquellos que para nosotros no son importantes Solo ya no es Toda la rec��� nacida Toda la rec